El Cuerpo de Bomberos de Guadalajara espera celebrar su día con mejores condiciones de trabajo. Actualmente, sus elementos atienden cualquier contingencia con equipos de protección personal viejos y deteriorados que ya deben ser sustituidos, advirtió el director de la Corporación Municipal, Cornelio Buenrostro, quien recordó que el alcalde Tapatío, Ramiro Hernández, se comprometió a renovar las herramientas de trabajo de los tragafuegos antes de que termine su administración. El 22 de agosto se celebra el Día Nacional del Bombero. Como un festejo adelantado, se realizó una carrera atlética en su honor. Por primera vez en 12 años, se involucró a sus familias y se alcanzó una participación de 500 personas. Con un triunfo en las carreras infantiles, Miguel Ángel Solís le demostró a su padre que tan orgulloso está de su labor como bombero. Mi papá no es nomás mi padre, mi entrenador, mi inspirador. Es más que un bombero que ayuda a las personas que se encuentran en peligro en algún incendio, inundación o en algún choque. Y eso me enorgullece mucho porque ese orgullo que me hizo ganar en primer lugar velocidad fue, no sé, una inspiración increíble. El director de bomberos de Guadalajara, Cornelio Buenrostro, aclaró que la corporación está en condiciones de acudir a todos los llamados de auxilio, a pesar de que sus herramientas de trabajo pueden ser mejoradas. Con imágenes de Juan González, Señal Informativa, Georgina García Solís.